Arranca mamá por la banda y rápidamente establece señal con la abuelita. Papá se busca el espacio y cubre todo el frente. La hermana se tiene confianza y conecta de larga distancia. ¡Sí! ¡Vamos por más! ¡La mejor jugada se hace en familia! Por eso CNT los lleva a apoyar a la tri en los partidos de eliminatorias. Si eres cliente CNT o contratas nuestros servicios, participas por entradas, camisetas autografiadas o experiencias junto a la selección. Ser CNT es ser ecuatoriano, sponsor oficial de la tri. Términos y condiciones en cnt.com.es ¡Suscríbete al canal!